La UNESCO cifra en 241 el número sitios de patrimonio dañados en Ucrania. Desde el inicio de la guerra, 241 lugares patrimonio han resultado destruidos o dañados por la guerra de Ucrania. Según divulgó la UNESCO este viernes, cuando se cumple un año del inicio de la invasión rusa de ese país. En concreto, la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha podido verificar daños en 106 edificios religiosos, 18 muesos, 86 edificios con interés histórico o artístico, 19 monumentos y 12 bibliotecas. La mayor parte de los sitios dañados, que la UNESCO ha referenciado, se sitúan en la región de Donetsk, con 66 lugares, seguidos de la de Kharkiv, con 54 y de la de Kiev con 35. La UNESCO recordó que lleva a cabo esta misión de evaluación de los incidentes señalados por múltiples fuentes fiables. En paralelo, lleva a cabo un mecanismo de evaluación independiente de los datos sobre la situación en Ucrania, que incluye el análisis de imágenes de satélites. La organización actúa en virtud del Convenio de la Haya de 1954 para la protección de bienes culturales en caso de conflictos armados. La UNESCO recordó que lleva a cabo esta misión de la humanidad.